¡Eso es parejita! ¡Eso! ¡Ya, pues es parejita! ¡Ya, bailar a bailar! ¡Todo el mundo! ¡Tuber, tubar, salir a bailar! ¡No, pues sí, vamos a estar a bailar, chiquita! ¡Primer premio! ¡Un viaje al Muelle de Chonchi! ¡Eso es! ¡Qué pasó! ¡Oye, nadie sabe bailar más! ¡Uy! ¡Habemos puros extranjeros! ¡Ahí viene la señora con el caballero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ahí se va! ¡Ahora sale la gente más adulta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Báile la! ¡Ándele correteado lo que venga! ¡Eso es! ¡Allá el caballero ya dio la pauta! ¡Ya no me voy del punto donde estén! ¡Aquí la la pareja ya! ¡Uah! ¡Me voy para Santiago! ¡Anda por el paro! ¡Ya! ¡Báile la nova, chiquillo! ¡Eso! ¡Ahí el caballero también! ¡Mira bailar! ¡Ya! ¡Báile la nova! ¡Venga me voy del punto donde estén! ¡Me voy del punto donde estén! ¡Me voy del punto donde estén! ¡Venga la bailar aquí nova! ¡Está el escenario también! ¡Ya! ¡Arriba! 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 ¡Alguna vez! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Huraking la linda! ¡Arriba! ¡Arriba el escenario! ¡Alguna vez! ¡Arriba el escenario! ¡Alguna vez! Así como anoche, otra vez. ¡Ay, ay! En el truco la cruce, yo soy el capatán. Y no me importaría de ser un peón nomás. En el truco la cruce, yo soy el capatán. Y no me importaría de ser un peón nomás. Adiós, bella mujer, no llores por tu guaso, que pronto de volver. ¡Adiós, bella mujer! ¡No llores por tu guaso, que pronto de volver! ¡Que de eso es que siga la fiesta aquí! ¡Con pasión poquera, desde Chonchi! ¡Eso es! ¡Adiós, bella mujer! Gracias, Marina.